Lo dijo en la primera hora. Bueno, como tiene pico y placa, mi compañera decidió quedarse hasta el final del noticiero. Decidió acompañar. Nos honra con su compañía en el espacio, en la recta final. Con razón que salió el sol, ¿ah? Está saliendo el sol. Se está despejando el cielo. Qué bien, qué bien. Luego de dos días horrorosos con la lluvia, se está despejando el cielo en la capital de los ecuatorianos. Bueno, le agradezco a Ana García Pando, viceministra de Turismo. Tiene la gentileza de conectarse con nosotros de modo telemático. La viceministra de Turismo, que justamente nos atiende a esta hora para cerrar el informativo. Con ella vamos a hacer una evaluación del último feriado de Semana Santa, el movimiento económico, el movimiento turístico, etc. Les saludamos, viceministra Belki Sánchez, y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarles también. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, Semana Santa superó, ¿se cumplieron las expectativas o estuvo por debajo de las expectativas el Ministerio de Turismo, viceministra? Bueno, creo que las ecuatorianas y ecuatorianos cumplimos con las expectativas y bien merecido descanso. Los que les tocaba descansar y dando mucha oportunidad de empleo a los que trabajamos en esta industria. Sí, en realidad estamos muy contentos con el resultado. El feriado de Semana Santa es un feriado... Normalmente se desplaza menos gente que en el feriado de Carnaval. También es un día menos. Pero el gasto ha estado por encima de los 50 millones de dólares, que es un incremento del 15% sobre las últimas cifras de feriado que teníamos. Recordemos que el año anterior tuvimos restricciones, por lo tanto no tenemos datos. Y los desplazamientos también pasaron del millón 400, millón y medio. Y eso es un incremento de más del 20% de las últimas cifras también. Del feriado de Semana Santa sí que no podemos estar más satisfechos realmente. Señora viceministra, muy buenos días. ¿Se superaron las expectativas que se habían fijado para este último feriado? Sí. A ver, hacer previsiones es siempre un juego de bola de cristal, ¿no es cierto? El ministro ha sido siempre muy optimista para también empujar a esta reactivación. Pero sí, sí hemos, en conjunto, tanto en términos de ocupación, como en términos de viajes, como en términos de gasto turístico, como en términos del resultado global del feriado, estamos muy satisfechos. Ha sido mejor de lo que esperábamos incluso y estamos colocándonos en un proceso de reactivación continua que no puede sino seguir avanzando. ¿Cuál es la proyección frente a esto, tras la experiencia de Semana Santa y de Carnaval, cómo proyectan el resto de feriados? Por ejemplo, se vienen dos en mayo. El feriado del 1 de mayo, el 1 de mayo será domingo, pero claro, tendremos a sueto el día lunes, por lo que dice la ley de feriados, y también tendremos el 24 de mayo. ¿Cómo proyectan ustedes esos feriados que, claro, no tienen tal vez la misma incidencia turística que sí lo tuvieron los feriados de Carnaval y de Semana Santa, viceministra? La verdad que los feriados son una muy buena oportunidad durante todo el año y en este momento lo que nosotros notamos es que después de las restricciones, después del alivio de las vacunas, después de haber superado estos últimos picos que hemos tenido, los ecuatorianos estamos saliendo cada vez que tenemos una oportunidad. No le podría dar las cifras porque yo personalmente no soy muy partidaria de hacer previsiones en vacío, pero la tendencia es que estamos creciendo, la tendencia es que cada fin de semana los ecuatorianos nos desplazamos más por el país, y por lo tanto yo estoy segura de que estos próximos dos feriados también van a tener unos muy buenos resultados. Recordemos que cada vez que hay un feriado estamos teniendo un gasto promedio diario de unos entre 11 y 14 millones de dólares que se reparten, sobre todo fuera de las grandes ciudades, en comunidades, en zonas rurales, que generan empleo para mujeres, para jóvenes. Entonces es un ejercicio de generación de riqueza en todo el país que es una gran ventaja para todos, así que estoy convencida de que vamos a seguir aprovechándolo. ¿Cómo evalúan ustedes el impacto que tuvo esta baja al 8% del impuesto al valor agregado IVA en los servicios turísticos durante el último feriado? Es una medida que va más dirigida al bolsillo del consumidor prácticamente. Estamos, como ya he dicho antes, en una tendencia ascendente desde finales del año pasado de crecimiento constante del turismo, y todas las medidas que permitan generar un poquito más de gasto ayudan a todas las economías. Entonces es una medida positiva para el consumidor. Las cifras de gasto yo no le podría decir que estos más de 50 millones son gracias, todos ellos, al descuento del IVA, pero sí sabemos que ha tenido buena aceptación, que la gente se interesa por consultar cuáles establecimientos están acogidos a ello. Y también, muy importante, desde que entró en vigor esta medida, durante el Ciudad de Carnaval hemos tenido más de 500 empresas que han solicitado registrarse en el Catástrofe del Ministerio del Turismo para tener acceso a este beneficio para ofrecer a sus clientes y también al resto de beneficios que les supone estar afiliados en el Catástrofe del Ministerio. Ministra, este momento pospandemia, digamos, estos feriados de este año han sido, luego de obviamente lo ocurrido en Navidad, fin de año, Carnaval y Semana Santa, fueron feriados que no tuvieron restricciones y entiendo que así se va a proyectar el resto del año. Esto va de la mano, como usted decía, con la reactivación, pero al mismo tiempo con una planificación. ¿Cuál es la planificación que tiene el Ministerio del Turismo para el resto del año, luego de estas primeras experiencias pospandemia, viceministra? Bueno, nosotros, de acuerdo a nuestra programación presupuestada desde principios de este año, tenemos una actividad muy fuerte en promoción internacional en la segunda mitad del año, dirigida fundamentalmente a recuperar e incrementar la llegada de turistas americanos. La situación en Europa recomienda ser prudente, los europeos han bajado sus niveles de reservas a larga distancia, se están quedando de vacaciones en Europa, por lo tanto, estamos concentrando los esfuerzos en Estados Unidos y también en el resto de Latinoamérica por lo que queda del resto del año. En relación al turismo doméstico, bueno, vamos encaminados después de los feriados hacia las vacaciones de la sierra. El año pasado ya inauguramos agosto, mes de las haciendas, y este año seguiremos dando la importancia a esa actividad con promoción, y para la segunda mitad del año también estamos lanzando una fuerte campaña de promoción del turismo doméstico para seguir creciendo en los feriados de la segunda mitad del año y aprovechando también las vacaciones de la posta cuando llegue ese momento. Así que estamos con mucho trabajo y mucha expectativa de recuperar las cifras del año 19 lo antes posible. En una entrevista anterior recuerdo que tuvimos la oportunidad también de analizar el tema de la seguridad a propósito del turismo en nuestro país. ¿Cómo avanza este trabajo, entiendo, de manera coordinada en términos de seguridad precisamente para que se puedan desarrollar las actividades turísticas de la mejor manera posible? Sí, Melquís, muchas gracias. Efectivamente ya habíamos conversado de este tema en una oportunidad anterior y es un tema recurrente por lo importante y trascendente también que es. El Ministerio de Turismo está coordinando la creación de mesas territoriales de seguridad en la que participamos diversas instituciones, tanto a nivel de gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados, para precisamente apoyar, informar y asistir a los turistas en el caso de que se produzca alguna incidencia que tenga que ver con accidentes o con problemas de seguridad. El objetivo de estas mesas que están descentralizadas a nivel de las provincias es justamente ofrecer una respuesta inmediata en caso de que se produzca algún tipo de incidencia y desde las competencias del Ministerio de Turismo pues apoyamos a las empresas que prestan servicio a estos turistas que han tenido algún incidente, a los propios turistas o a sus familiares acompañándoles y apoyándoles durante la incidencia, mientras la entidad que corresponda, sea el riesgo o sea la policía, toma medidas al respecto de las propias características de la incidencia. Es un tema importante que venimos trabajando, como digo, de manera transversal con instituciones del Estado en todos los niveles y es muy importante también a nivel turístico poder comunicar que existe esta preocupación y que existe este cuidado por parte del país hacia los turistas, tanto los nacionales como los internacionales. A propósito de la recuperación en la ocupación hotelera, viceministra, ¿cómo están las cifras? Bueno, hablar de las cifras de la ocupación hotelera también es un poco delicado. A veces le voy a explicar un poco cómo se hace este levantamiento. Este levantamiento se hace en función de la información que nos facilitan a los propios hoteleros, que no siempre están dispuestos o no en el gran volumen que nosotros desearíamos. Nosotros hacemos un levantamiento, una muestra estadísticamente representativa a nivel de provincias, mientras que muchas veces los cantones por sus propias competencias lo hacen a nivel de núcleos turísticos. De lo que yo le puedo decir a nivel del país, en términos generales, juntando urbano con rural, la ocupación en el feriado estaría en torno al 60%, que es una muy buena ocupación en términos promedio. Obviamente ha habido destinos y empresas que han tenido una ocupación muchísimo más alta. Sabemos que en los balnearios han habido ocupaciones del 90 al 100% y habrá habido zonas donde la ocupación ha sido más baja. Pero en promedio ha sido una buena ocupación. Viceministra, ¿qué pasa, digamos, ya proyectándonos hacia el futuro? ¿Cómo está el proceso de construcción de la nueva ley de turismo? Entiendo que ustedes estaban a la interna del ministerio trabajando en una propuesta de ley, pero además había proyectos de reforma y proyectos de nueva ley que estaban en manos de la Asamblea Nacional para su discusión. ¿Cómo está este proceso, Viceministra? Así es. Bueno, de lo que entiendo, la ley salió del ministerio y el documento incorporadas todas las observaciones, sugerencias, aportes que se recibieron durante el proceso participativo de construcción y está siendo evaluada en las distintas instancias también gubernamentales para pedir aclaraciones o hacer algunos ajustes o análisis previos a su trámite ya parlamentario para ser enviada a la Asamblea. Así que bueno, estamos muy confiados viendo esos primeros pasos. Es algo importante, algo que la industria necesita para enfrentar los retos post-pandemia y de la siguiente parte del siglo XXI. Tenemos una ley que nació prácticamente como el siglo. Entonces estamos muy esperanzados de que efectivamente, a pesar de que hay varios proyectos de ley en estudio en la Asamblea, cuando la Comisión trabajó en la elaboración de este borrador que ya es proyecto, se tuvo en cuenta muchos de los temas que estaban en las leyes, en los proyectos de ley anteriormente presentados e intentó hacer una síntesis y una adaptación a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades. Así que solamente nos queda esperar en el trámite parlamentario y bueno, que podamos estar seguros de que hemos hecho una ley que responde a las necesidades del país. Correcto. Viceministra Ana García Pando, le agradecemos por haberse conectado con nosotros para hablar de los temas de turismo. Muy amable, que tenga un buen día. Un lindo día también, que sí se está despejando. Gracias a ustedes. Claro que sí, gracias. Efectivamente, el cielo se está despejando. Ya tenemos un mejor clima hoy en la capital de los ecuatorianos. Gracias a Ana García Pando, Viceministra de Turismo, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.